Cucuí Cucuí, mirame ¿Qué querés? Besame, Cucuí Sí Cucuí Besame, vos escuchaste lo que te dije Besa, besa Besame Ah, perdona Pero, pero vos no sabés besar Pero Cuki, besame bien, besame bien Entendeme, besame, Cuki, ¿qué te pasa? Besame Vos decís besar de... Pero de besar, de agarrar un beso, Cuki Ay, Cuki Ay, qué beso rico Bueno, basta, me cansé, ya está Para el cachillo Ay, ya está, está bien, está bien, Cuki No, ahora estamos, no mejor Eso es pesado, basta Para el cachillo Está bien, Cuki Ay, qué calor que hace, basta, está bien Mucho beso, ya está, ya está Ya está, quédate tranquilo, que sos sordo No escuchás que no quiero más besos Qué barbaridad Mirá lo que hiciste con el velador, Cuki Mirá Qué pesado Cuki No te pongas así, Cuki No, este, ¿qué te pasa? ¿Te enojaste? No es para tanto No, 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 no Bueno, está bien, Cuki Te perdono Besame, Cuki ¿No querés besarme? Háblame, háblame, decime algo Contame, algo que nunca hablas No, está todo bien, está todo Besame, Cuki ¿Qué? ¿No me querés besar ahora? Dale, no seas malo Sé buenito, dame un besito ¿Estás segura? Sí, ya estoy pidiendo un besito Dame un besito Un besito Bien, eh, dame un beso Bien, bien Bien Me vuelven loco los machos que me dominan como vos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Nació el tango y como un grito Salió del sordido barrial buscando el cielo Con duro extraño de un amor hecho cadencia Que abrió camino sin verle que su esperanza Mezcla de rabia, de dolor, de fe, de ausencia Llorando en la inocencia de un ritmo juguetón Con tu milagro de notas agoreras Nacieron sin pensarlo las paitas y las gredas Luna en los charcos, canchen en las caderas Y una ansia fiera en la manera de querer Tango querido Siento que tiemblan las baldosas de un bailongo Y oigo el resongo de mi pasado Hoy, que no tengo más a mi madre Siento que llegué Siento que llegué en Ponte Pied para besarme Cuando tu canto nace al son de un bandoneo Caran, can, fufa, se hizo al mar con su bandera Y en un perno mezcló a París con Puente Alcina Fuiste compadre del Gavión y de la Mina Y hasta compadre del Bacán y la Pebeta Por voz su seta, cara, rego y viciadura Se hicieron voces al nacer con su destino Misa de falda, quiero ser, tajo y cuchillo Que ardió en los conventillos y ardió en mi corazón Misa de falda, quiero ser, tajo y cuchillo Que ardió en los conventillos y ardió en mi corazón Ay, ¿qué te pasa, Carlos, que estás así? Es que tu embarazo me pone muy nervioso, Alicia Ay, ya te dije, mi vida, que te quedes tranquilo Vos no tenés la culpa de nada Parliamentual